Bienvenidos a Punto Tecno, se realizó el lanzamiento del Ciber Lunes, el día de las compras con descuentos en Internet o por Internet en Uruguay. Esto es una iniciativa impulsada por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, la CUTI, que replica una experiencia similar que son los Cyber Mondays de Estados Unidos. Para conocer los detalles recibimos a Marcelo Montado, que es de la Comisión de E-Commerce, de Comercio Electrónico de la CUTI. ¿Cómo te va? Bienvenido Marcelo, un gusto de recibirte. Muchas gracias por recibirnos, la verdad que para nosotros es importante generar la máxima difusión. Claro, ¿es la primera edición del Ciber Lunes? Sí, sí, de hecho intentamos, en el año pasado veímos que la Comisión estaba trabajando en el E-Commerce Day, que este año fue el tercero que se hace, y bueno dijimos, para este año ya estábamos bien más preparados, aunque siempre igual da mucho trabajo, pero sí, es la primera edición, va a ser la primera vez que se hace en Uruguay, y en la región ya se han hecho, en particular hoy Argentina está terminando el Ciber Mondays. Bueno, ¿en qué consiste concretamente? Bueno, básicamente lo que consiste es generar en el consumidor la idea de que ese día es un día de descuentos en Internet, como tú dijiste. Y el concepto es que la campaña que nosotros vamos a desarrollar es una campaña que lleva tráfico a un sitio web, el ciberlunes.ui, y ahí van a estar los sponsors, perdón, las empresas que se suman a la campaña. O sea, va a haber banners de cada una de las empresas y esas banners dirigen directamente a las páginas de ofertas de cada uno de los comercios electrónicos que se suman. Ah, bueno, eso es importante. O sea, no es que yo entro a cualquier sitio uruguayo y le pido que me haga un descuento o me ofrece un descuento. Tengo que ir a... A ver... Si caigo en uno que hace descuentos, va a estar en la página Ciber Lunes. Sí, o puede ser que haya gente que se sume y que no se sume, no apoye la campaña en forma directa, pero se sume en forma directa. Nosotros, nuestro objetivo es que se genere el hábito de... es decir, el hábito de comprar online. O sea, que si hay otras empresas que no se suman directamente con Cuti, pero por su medio hace el Ciber Lunes, nosotros encantados. Porque lo que queremos es que se difunda esa práctica, ¿no? O sea, que se instale en Uruguay. ¿Por qué surgió un lunes? Bueno, el Ciber Monday surge en Estados Unidos en el año 2005 después del Black Friday, ¿no? Y el Black Friday fue un concepto que se instauró hace muchos años después del Día de Acción de Gracia. Y entonces, cuando apareció la necesidad de hacer una acción en Internet, dijeron, bueno, ok, tenemos el Black Friday que genera un ruido... Colas, gente que está... Noches previas están esperando. Bueno, queríamos hacer... Lo que pasa es que ahí hacen descuentos en serio. Ahí hacen descuentos sorprendentes. Ahí te descuentas, ¿no? Sorprendente, sorprendente. Claro. Acá, bueno, un 10, un cote, descontamos el IVA, ese tipo de... El año pasado me tocó estar en Miami y el martes había una persona haciendo cola. Y la gente de Best Buy le llevaba comida, ¿no? Era como una mascota, ¿no? Pero sorprendente. El martes para el viernes. Para el viernes, esperando. Y bueno, ya la noche anterior sí hay vigilia, ¿no? O sea, hay colas así de gente esperando. Porque efectivamente hay muchas promociones que se comienzan las primeras dos horas, tres horas y se acaban. Y se termina, claro. Pero bueno, el objetivo que nosotros... La apuesta aquí de los empresarios es que realmente hagan descuentos, ¿no? No son... Es decir, los productos no son productos de tecnología o de eso, cualquiera, a través de UOW, puede ser de lo que sea, un supermercado, lo que quieran participar. Entre los que participan y que vienen trabajando hace ya un par de meses, está Mercado Libre, que tiene todo tipo de ofertas, pero está el grupo Latan Airlines. O sea, que... Ah, también, claro. Por lo que tenemos entendido, yo estuve hablando de otras ideas, y vienen con ofertas muy tentadoras y, bueno, siempre el pasaje aéreo es un producto apetecible, ¿no? Es un llamador, claro. Sí, por supuesto. Sobre todo con descuento, ¿no? ¿Se suman también las tarjetas de pago o eso corre como en cualquier compra por internet? Visa, Visa se suma. De hecho, va a estar haciendo una promoción con todos los que paguen con Visa, que van a participar en un sorteo de un iPhone 6. Y es un operador muy importante. Por lo menos ya está Visa comprometida y tal vez se aparezca en algún otro sello, ¿no? Claro, eso también ayuda. ¿Cuánto se ha desarrollado últimamente el e-commerce en Uruguay? Es una buena pregunta. ¿Y en qué niveles está con relación a otros países? Lamentablemente hay que reconocer que estamos un poco rezagados. Estamos rezagados. En julio de este año, Agesic hizo el primer estudio de comercio electrónico en Uruguay. Los resultados han sido muy interesantes. Números como que ya hay 870.000 usuarios que han concretado por lo menos una compra en internet. ¿A nivel local? No, en general. Que han decidido hacer una compra online, que es una experiencia que la primera vez... Te cuesta. Cuesta. Cuesta inclusive tal vez con un falso temor, ¿no? Porque ahí está el concepto de ese, bueno, si yo pongo la tarjeta de crédito y qué pasará. Y acá hubo casos sonados de pizzerías que se han clonado tarjetas y han tenido fraudes y eran una persona... Fíjense que mi madre viene de tener una experiencia muy desagradable en Grecia. Le clonaron la tarjeta y le aparecieron, no sé... Y no fue en internet. ¿Eh? Y no fue en internet. No, la pasó por... No, fue sí por internet. Pero pasó a una empresa como para señar. Ah, se la pagó. Después, claro, pagó en efectivo y al regreso del viaje le vinieron una serie de descuentos, ¿no? Ahí generalmente lo que sucede es la seriedad del comercio y eso sucede en el mundo real o en internet. No es... Claro, pero no es una compra virtual. Pasó el número de tarjeta a una empresa, ¿no? Claro, sí, sí, ahí es. Pero lo que quiero decir es que no se conoce ningún... No hubo una sola oportunidad que se haya capturado la tarjeta de crédito en la transferencia electrónica. O sea, cuando hay medios... Cuando hay un canal serio que tiene lo que se llama canal seguro... Sí, que tiene la S. La S, exactamente. El candadito que aparece ahí. Ahí no se conoce ningún antecedente. Lo que sucede es que si de otro lado lo recibe... Yo me acuerdo de un serial que hace muchos años que descubrieron que tenían un call center, un centro penitenciario, un call center que recibía tarjeta de crédito. O sea, era un serial, no sé si era ficción o qué, pero ahí era mucho más preocupante y ahí recibían las tarjetas de crédito. O sea, que en definitiva, ¿quién maneja la tarjeta y no tiene nada que ver con el... Pero venimos rezados por ese temor del público o por... Uruguay está pagando unos platos que ya en el año 2000, algunos de ellos aquí anunciaban que tuvieran cuidado, que no pusieran la tarjeta de crédito en internet y eso generó temores ya muy tempranos. Pero en general también, los uruguayos debemos hacer las cosas más tarde, ¿no? Sí, sí, claro. No nos vamos a cargar, tomamos tiempo para todo. Y entonces en algunos aspectos hemos quedado atrás, tal vez no tanto en los últimos meses. En los últimos meses creo que se ha evolucionado, pero lo que creemos que tenemos que recuperar y con esta acción pensamos hacerlo, es aquel consumidor que en algún momento, hace dos años, estuvo buscando, no encontró ofertas online y se desalentó. Y directamente no asocia que el comercio electrónico se puede generar en Uruguay. Y eso es lo que estamos combatiendo. O sea, hoy por hoy hay muchísimas ofertas, hay muchos sitios online. Inclusive, yo que estoy en este tema, por mi trabajo y por la actividad en la Cámara, sin embargo descubro comercios electrónicos que yo ni sabía que existían. De hecho se han sumado algunos comercios como Mitrenda, que es un comercio que yo no sabía que existía como comercio electrónico. Para esos comercios no tan conocidos, yo creo que creemos que esto va a ser un antes y un después. Van a estar en una campaña que les va a generar una visibilidad que no la tuvieron hasta ahora. Claro, reiteramos entonces, ¿qué día es el lunes? El lunes 8, 9 y 10. O sea, en realidad es un ciberlunes, el ciberlunes es lunes, pero en realidad lo vamos a continuar hasta el miércoles. Ahora en diciembre, el 8 de diciembre, 8, 9 y 10 de diciembre. En Estados Unidos hubiese sido el primero, va a ser el primero, pero aquí teníamos el balotage y obviamente nos iba a tapar. Pero se busca que coincida el mismo día. Argentina, por ejemplo, lo hizo ahora y para que vean el impacto que puede llegar en este tipo de acciones, lo hizo ahora porque los grandes mayoristas no podían reponer el stock a tiempo para las fiestas. Y estamos terminando. Ayer se dio lo que vendría a ser el ciberlunes en Asia, que fue brutal. Aliexpress, que es un sitio muy famoso de comercio, llegó a 9.300 millones de dólares. Lo vi, sí, lo vi. Es impresionante, ¿no? Cuarta parte del PBI uruguayo en un día. En un solo día. Con 270 millones de transacciones. Que llegan todos los paquetes, ¿no? Difícil imaginarse el tráfico, ¿no? Bueno, la logística. Bueno, el año pasado, uno de los grandes compradores es Rusia, y el año pasado colapsaron durante tres semanas todos los curries que quedaron colapsados. Yo estoy desesperado porque compré un patito inflable a la chiquita en Amazon, y supongo que me llegará antes de la fiesta, ¿no? Sí, no, no, va a llegar, va a llegar, va a llegar. No, nunca he tenido problema. Compré hace muchos años por internet, jamás he tenido problema de ningún tipo, y son experiencias que tenés que pasar. Y tu experiencia después fue buena. Siempre fue buena. La camioneta que tengo, no la compré literalmente por internet, pero hice, claro, el contacto lo hice por internet. Sí, efectivamente, lo que sucede es que, a ver, el comercio electrónico requiere un esfuerzo mucho mayor, una profesionalización mucho mayor de parte de la empresa, porque hay que generar confianza en un medio virtual donde no hay una persona, una cara, una infraestructura, lo que llamamos la única morta que dé confianza. Entonces, existe un esfuerzo mucho mayor. Pero tiene una contraparte muy interesante, y es que los consumidores, tenemos ahora megáfono, y nos hacemos oír en el internet. Entonces, después te escriben desesperadamente, por favor, póngame el puntaje. Claro, claro. Bueno, Marcelo, un gusto de recibirte, y bueno, esperemos que todo sea... Bien, una sola comunicación es, aquellas empresas que quieran sumarse, que se contactan con la Cuti, o siberlunes, arroba cuti.org.i, y por supuesto que estaremos a ser invitados. Gracias, eh. Muchas gracias a vos. Chau. 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 ¡Gracias!